Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues esta ha sido una semana por demás intensa, especial, emotiva, de una serie de acontecimientos que la verdad, incluyendo la noche de anoche con la luna roja y este fenómeno extraordinario que seguramente muchos observamos y algunos de manera especial. Yo tuve la oportunidad de estar con una persona que sabe mucho sobre el tema y con un telescopio ya hicimos todo un acontecimiento de la noche. Si bien la naturaleza nos regaló eso, también nuestro país nos dio un tremendo recordatorio como fue el caso del pasado 26 de septiembre con el aniversario, un año de la desaparición, probablemente la muerte de estos jóvenes estudiantes que seguimos verdaderamente todos o muchos, pensando que es una gran herida que se ha abierto en el corazón de México y que hasta hoy no tiene solución. Pero lo que sin lugar a dudas nos ha robado el corazón esta semana es la presencia del Papa Francisco en Estados Unidos y en Cuba hace unos días, unos días anteriores, pero esta semana particularmente en Estados Unidos. Un país aparentemente frío, un país 100% capitalista y que sin embargo se envuelca ante la presencia de un hombre extraordinario, un hombre de Dios. Yo creo que no hay un alma que no haya sido tocada, quienes somos católicos y quienes no lo son. Todos, todos de alguna manera hemos hablado sobre el tema, algunos criticando, pero la mayor parte de nosotros conmovidos, pero que no se quede en el sentimiento, que no se quede nada más en ese sabor extraordinario de este hombre que ha tenido, sin lugar a dudas, las palabras exactas en cada uno de los espacios. Cuando habló en la ONU, cuando habló ante el Congreso de Estados Unidos, que fue extraordinario, el discurso, cuando habló ante los presos el día de ayer o el tema principal, que fue el centro y la razón de su viaje, que es la familia. Familias unidas son las que producen, sin lugar a dudas, alegría, no solo en la propia familia, sino también en la sociedad. Familias unidas en torno a un Dios, a una creencia, a una convicción, hacen de las familias esa fuente de inspiración que muchos hemos vivido en cada uno de nuestros hogares. Pero ojalá, repito, que así como estoy, seguramente hoy motivada y emocionada, que esta motivación no se acabe el día de mañana, sino que sea un compromiso principalmente de los que nos hacemos o queremos creer que Cristo es el centro de nuestra vida y que sin embargo en ocasiones lo olvidamos cuando vienen las envidias, la rencilla, las venganzas, las divisiones, el chisme y tantas cosas que van de alguna manera siendo como unas pintitas que van manchando nuestra alma y más que nada nuestro espíritu y nuestra convicción. Por eso es que en lo personal quisiera que esta visita del Papa Francisco tan cerca a nosotros aquí en América sea realmente un compromiso como católica, como cristiana para ser mejor católica y mejor cristiana. La sanción, una de las palabras que más el día de ayer creo que nos motivaron a todos y que creemos que ha sido una gran herida también en el corazón de la iglesia, como es el caso de la pederastia, se acabe y que haya castigo y sanción. Es una promesa de Francisco, la creemos, la compartimos, pero también por supuesto tiene que haber por nuestra parte ese compromiso de ser todos cada día más el reflejo de Cristo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.